Máscara para el cabello Contribiéndolo con sus aceites naturales de argan y macadamia Aparte lo mejor que es libre de crueldad animal O sea que no testa en animales Ya que revitaliza tu cabello Lo repara, lo deja con brillo Aparte si tienes ursuela o las puntas abiertas Este te ayuda mucho Y la verdad que me encanta Antes de hacerles esta reseña Lo he estado probando Miren, lo llevo a la mitad Tiene un aroma super delicioso Este es para todo tipo de cabello Ondulado, chino, lacio Se aplica después del shampoo Lo dejas actuar como por 5 o 6 minutos La verdad que me encanta Deja el cabello super suave y manejable He escuchado que a muchas personas les funciona Muchas no Pero les voy a dar un tip muy bueno Que no se deben de lavar el cabello todos los días Lávenselo un día sí, un día no Quería solamente aplíquensela Tres veces por semana Ya que deja el cabello un poquito sedoso Y si lo aplican todos los días Hacer ver que el cabello está sucio Y que no está limpio Y no deben de aplicar mucho producto Lo que agarran solamente con estos dos deditos Lo aplican en la palma de la mano Y lo aplican de medias a puntas Nunca lo apliquen en el cuero cabelludo Ya que eso taparía los poros del cabelludo Y hace que nuestro cabello no crezca Y que se maltrate Y que se caiga Así es de que no olviden Que tienen que aplicarlo de medias a puntas Y dejarlo actuar por 5 o 6 minutos Y enjuagar Muy importante Otro tip muy 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 bueno Que les voy a dar Que yo siempre hago Y eso hace que mi cabello no se caiga Y que me crezca muy rápido también Me baño con agua tibia Ya que me enjuago toda la máscara Ya que no me dejé nada Que sé que mi cabello ya quedó súper limpio Y abro el agua fría No muy fría Pero sí fría Y la dejo caer en el cuero cabelludo Y van a sentir como se cierran nuestros poros Y así no se nos va a caer el cabello Y siempre peinarnos de abajo hacia arriba Cuando ya esté un poquitito seco, húmedo No cuando esté mojado Porque si no eso hace que nuestro cabello se desprenda Y nos quedemos con muy poquito cabello Si tienes el cabello muy seco o grasoso Entonces ya sabes cuál es la opción que te estoy dando Que lo utilices 3 veces por semana Y si tienes el cabello muy muy seco Entonces aplícalo 4 veces O un día sí, un día no Un día sí, un día no Pero no lo apliques todos los días Ya que va a hacer que tu cabello se vea sucio Y no se vea hidratado Les haya gustado esta reseña Primero quise probarla y después darles la reseña La verdad que me ha dejado el cabello muy bonito Me ha gustado como me deja la textura Y el olor que me fascina El olor tiene un olor súper especial Muy natural Y bueno pues se los recomiendo 100% Esto lo pueden encontrar en Ulta En la página de ellos Que me imagino que ha de ser www.macaramia.com ¿Puedo escuchar? Gracias.